Reflejo de lo que pasó hace poquito tiempo y que no se replica en lo que él atraviesa ayer. Hay otra cuestión, la primera, no naturalicemos estas situaciones, porque lo que él decía recién cuando hacía sus declaraciones en su Instagram es que mucha gente lo empezó a criticar. No naturalicemos los actos racistas, condenémoslos vehementemente y después entremos a las particularidades del caso, pero ojo con corrernos de no sancionar a nivel general y conceptual lo que está sucediendo. Primero. Segundo, ¿cómo lo atraviesa el jugador? Yo no creo que él haya tomado eso como un artilugio para hacer tiempo, para buscar una ventaja deportiva. Si aún así hubiese sido, hoy hubiese bajado un poco el perfil y no fue lo que sucedió. Y un tercer elabón que para mí no es menor a la hora de considerar todo esto es hasta qué punto tenemos protocolos que terminan siendo como un eufemismo para esconderse de la responsabilidad. Porque se aplica de una manera en un lado, de otra en otro lado. Entonces me parece que ahí también tenemos que arropar al protagonista, si no se invierte la carga de responsabilidad. Ahora aparece desde algunos lados que el villano es McDonald's. Es una cosa increíble, porque lo empiezan a atacar a él, algunos ponen en manto de duda que haya sucedido, porque justamente la activación de lo que tendría que haber sido no funcionó, o al menos escudan en que no se escuchó. Como dice Cristian, dependemos de una persona si justo escuchó para que se active toda una serie de situaciones protocolares. Entonces, terminamos yéndonos del otro lado. Monte, por tanto, nos vamos del otro lado cuando ayer McDonald's era la víctima y termina hoy invirtiéndose la culpa. Y no nos extrañemos si en 24 horas parece que él es el responsable, porque así funciona esto. Entonces me parece bien que lo corte. Si McDonald's escuchó, ¿por qué el comisario no escuchó? Si están en el mismo lugar. Si Marín, perdón. Marín escuchó desde el banquillo. Esto está muy raro. Yo sí creo que una FUD debería clarificar esta situación, porque pierde credibilidad la institucionalidad, pierde credibilidad las campañas. Tienes razón. Se está poniendo a dudar ya la palabra de un protagonista. Exacto. Entonces yo creo, Monte, que ahí es donde está el primer gran obstáculo a que esto fluya en paralelo con el mensaje que la misma UNAFUD tiene años de entregar. Entonces la UNAFUD dice no al racismo, no a los gritos, los insultos, las palabras con tintes racistas. Se supone que después de años, de campañas, dinero invertidos en camisetas y demás, de que la UNAFUD pone ese tema como primordial, prioritario, se supone que la UNAFUD es la más interesada cuando se dé un caso en actuar. Y ayer sucede esto, un jugador denuncia un insulto racista y la posición fue, ¿no? No, yo no escuché que jueguen, hay que seguir. O sea, entiendo a McDonald's, entiendo a Jonathan McDonald's la frustración que debe ser, pero entonces después de tanto me tocó a mí, alguien me gritó eso, alguien me hizo un sonido, denuncio. Sí, al aficionado no lo sacaron, por cierto. El aficionado sí quedó ahí sentado. Entonces es un no a la discriminación racial desde lo verbal o de lo que se dice, pero después del dicho al hecho hay un largo trecho y cuando se tiene que ejecutar en esa consonancia de lo que se declama, no aparece nada. Y después hay otra situación también que no es menor. Hay un cierto halo imperante en el fútbol, toda la vida fue así, de que hay un permiso para decir cualquier cosa al protagonista. Pero eso viene cambiando. El paradigma ha ido mutando e incluso en temas que hace muchos años se habilitaban, ahora no solo no se habilitan sino que se sancionan. Y los tiempos cambian. Entonces también los aficionados tienen que acomodarse a lo que va apareciendo como nuevo, paradigmas que emergen y se establecen. Ya no va más decirle cualquier cosa a un futbolista porque supuestamente se paga una entrada y eso te da permiso para evacuar todas tus frustraciones, broncas y enojos y peor aún si es con discriminación racial para con un protagonista. Entonces hay que readecuar todo. Pero todo esto cae en saco roto desde el momento que la institución, el ente organizador, tiene que fungir como el dispositivo que limita al aficionado, a la agresión y después protege justamente al que está jugando, que es el futbolista y es el protagonista. Cuando esa cuestión intermedia, que es la organización, falla, todo lo demás se rompe. Ahora, una pregunta. Si un jugador en un estadio lleno está sentado en el banquillo y alguien se acerca a la malla y le dice algo, hablando de este entorno, digamos, racista, entonces no hay posibilidad de que se tome una acción porque el comisario está a 20 metros y obviamente no va a escuchar. ¿Qué pasa en ese caso? Parece. Yo creería que la UNAFUT debe pronunciarse ya y aclarar o esclarecer cómo es el tema. Porque había un antecedente muy reciente, muy fresco, que fue cuando juega Liga Deportiva La Juelense en Pérez Celedón. Y Campbell, en algo muy similar, sale de cambio, va al banquillo, recibe insultos racistas y Campbell señala, denuncia y el partido se tuvo como por 17 minutos. Y había fuerza pública, seguridad privada, inundada la gradería hasta que no encontraran al responsable. Entonces, con ese antecedente tan fuerte, no hay, pero ni siquiera algo parecido a un balance con respecto a lo que sucedió ayer. Sí. Nada. Bueno, vamos a...